Yo soy Melissa, voy a limpiar parabrisas y estos son los retos de ti. Yo dije sí. Ahí está, ahí está. No mames, está muy complicado. Es que espérate, no limpia bien este, eh. Me vas a matar, te lo deje más sucio. Espérate, no puedo. ¿Cómo? Joven, ¿le puedo limpiar el parabrisas? Gracias. No se queje porque no queda muy bien. Joven, se lo estoy dejando más sucio, eh. ¡Ay, joven! ¡Ay, cuánto tiempo tengo el parabrisas! ¿Qué trae aquí? No lo voy a hacer porque no se lo vaya a rayar. Creo que tampoco me va a dar el joven. ¡Ay, me va a dar! ¡Bien! Gracias, joven. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me dio un peso! ¡Bien! Vamos a esperar a que salga el otro don. ¡Gracias! Se lo dejé más sucio, perdón. Es que esto no limpia nada. Esto no sirve bien, no es mi culpa. No se vaya a enojar, joven, por favor. Joven. ¡Ay, para que se alivinen! ¡Gracias! Al que sigue, al que sigue. Ella. Ella. Es mujer, es mujer. Ellas son buena gente, fíjate. O sea, te lo voy a dejar peor, eh. Perdón. Ah, es que se levanta, ¿va? Ay, perdóname. ¡Qué pena! ¡Ay, ya, ya! Gracias. Adiós, adiós. 10, 50. Muy bien. Joven, animada, animada. No, pues. El calzón, el calzón. Ahí está. ¡Ay, está caliente! Ay, ay, ay. No, ¿cómo le hago para subir? ¡No manches! ¡Ay, ya me quemé! ¡Au, au, au, au! Me había acabado un poquito con la grasa. ¡Joven! ¿Cómo? ¡1,50 para todo lo que hice! ¡La quemada de...! ¡Gracias! Ahí está, espérame. ¡Ah! ¡No me da tiempo, no me da tiempo! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Le limpié nada más la mitad porque no me dio tiempo y me dio 10 pesos. Y aparte, creo que le troné limpiador. Porque sería así tranquilo. Pues vamos a checar si lo logré o no lo logré. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 50. Lo logré. Yo soy Melissa. Limpia para brisas. Y esto fue... Reto cumplido.